¡Suscríbete al canal! 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 por sorpresa, el siguiente que vamos a ver es el reverse 90 o los 90s inversos que básicamente es poner de esta forma tus conos y después salir con unos 90 grados vamos a hacerlo lento para que ustedes lo puedan entender mejor, así que como siempre, doble escalera ponemos cono enfrente y arriba y después saltamos con un movimiento similar al anterior y pues a partir de ahí empezaríamos a hacer 90 grados el siguiente que les voy a enseñar ya es un poco más complejo y el autor este si lo recuerdo perfectamente como lo aprendí fue de face sway, el migloving del fortnite, así que pues bueno vamos a ver como se hace esto, básicamente doble escalera, como siempre les digo y una vez llegando a la altura deseada vamos a ponernos cono arriba y cono enfrente, aquí lo que puedes hacer es llenar de conos para confundir al rival, después ponemos pared, pared con escalera y cono con piso después saltaríamos para poner pared con escalera y a partir de ahí puedes hacer ese movimiento que estás viendo en pantalla o también ya podrías hacer 90 grados directamente lo voy a poner en cámara lenta porque aquí si me pasé de verga la verdad lo hice demasiado rápido así que bueno aquí les viene la versión comprensible hacemos el salto y después hacemos este movimiento que básicamente es un side jump con escalera el que siempre les he dicho que lo hagan y que sale bastante viable y aquí pueden ver es poner los conos pared, saltamos con pared, escalera y cono con piso y después hacemos el side jump esta creo que es la forma que más lento lo pude poner para que lo pudieran entender y como pueden ver a partir de ahí ya pueden hacer este movimiento que es el que están viendo en pantalla que como pueden ver queda bastante bien o ya de ahí pueden hacer 90 grados o cualquier otra cosa que se les ocurra aquí el chiste es que en cada retome de altura ustedes creen los suyos sus propios retomes de altura a partir de los que les estoy enseñando ya que todo lo que les estoy enseñando lo pueden combinar con otros métodos y bueno gente este siguiente retake retake es muy similar si no es que exactamente el mismo movimiento con el que les enseñe a iniciar su pvp aquí como pueden ver es exactamente el mismo y se ve bastante perro si se ve impactante así que bueno básicamente lo único que hay que hacer es el mismo proceso que les enseñe hace rato es poner una escalera con cono y después poner dos muros y dos escaleras aquí como pueden ver es rápido después ustedes lo pueden hacer muchas veces para tomar más altura como pueden ver en pantalla lo único que hago es repetirlo muchas veces poner todo el rato ese movimiento el siguiente es uno super útil es el de face sway para bloquearte atrás aquí les estoy enseñando paso a paso como se hace aquí les voy a enseñar errores potenciales para que no la caguen si ustedes para poner el cono no apuntan hasta arriba y apuntan en medio se lo van a poner en la cara entonces mi consejo es hacer el salto y después apuntar hasta arriba cuando ya veas que tu cámara está hasta arriba ya puedes poner los conos aquí como pueden ver les estoy enseñando que es lo que puede pasar si no te llegar a salir tienes que practicar mucho el movimiento del salto hacia atrás y bueno una vez que ya hagas lo suficientes lo que puedes hacer es ponerte la escalera así y editar el cono pero básicamente regresen al video si no entendieron muy bien como se hace pero es hacer doble rampa después saltamos hacia atrás y nos colocamos paredes con cono es un poco complejo pero ya que le agarras la onda al movimiento te sale bastante bien el siguiente gente es uno de mis favoritos primero se los voy a enseñar rápidamente para que vean de que estoy hablando y cual es la finalidad aquí básicamente es un side jump con protección que va a evitar que si tenemos al otro jugador campeando aquí pues se va a tragar la pared y su escopetazo va a valer para pura verga entonces como se hace pato pues aquí les dejé la cámara lenta básicamente es poner piso con cono editamos la parte de arriba del cono lo cual nos va a permitir poner una pared arriba después haríamos nuestro salto a un lado con escalera y piso que es el que les enseñé anteriormente y pues ya tendríamos esta obra de arte esta belleza de high ground retake así que pues nada gente eso sería todo para concluir el video del día de hoy de uno versus uno así que de verdad espero que les haya gustado que haya sido de su agrado este video y que pues cualquier otro video que ustedes les gustaría ver cualquier otro consejo o si quieren que me adentre un poco más en algún tema en específico en algún video que ustedes quieran ver pues que se sientan en total libertad de comentarlo también les recuerdo muy importante que mis redes sociales están en la descripción está mi instagram por si quieren ir a seguirme también está mi twitch pronto pienso volver a hacer stream pero por el momento estoy más enfocado en hacer videos pero probablemente vuelva a los streams muy pronto también les recuerdo muy importante todos los miembros del gorila hacen stream en twitch así que vayan a apoyarlos también creo que drip hace stream diario entonces si ustedes no se los quieren ver así todo el tiempo streams pues ahí está su twitch para que lo vayan a ver también quiero agradecer y algo que quería hacer desde hace mucho tiempo a toda la racita que usa el código gorila soviético en la tienda les quería mandar un saludo porque pues creo que un like en twitter pues a veces no es suficiente así que quiero mandarle un saludo a otro humano que es arroba el epic gu que ese men usa el código muy seguido así que muchas gracias bro y te llevas un saludote también un saludo a tvs chris por usar el código y también por último un saludo a ivango no voy a leer todos porque serán un chingo pero muchísimas gracias por el apoyo amigos y pues nada espero que les haya gustado y ahora dejé los anuncios hasta el final digo si los anuncios importantes y toda esa mierda porque vi que a muchos les emputaba que los dijera al principio entonces toda la mierda la dejo al final así que pues nada comenten que otro video quieren pronto y espero que les haya gustado y no pongan que uno versus uno en los comentarios porque no tengo tanto tiempo para estar echando one by one con todo el mundo así que adiós y vives corriendo encontrar un monstruo con una ropa a no es mala cerca de ti